Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestra santa se acerca tanto así Que yo llevo tu sabor, pero tu llevas la piel Sabor a ti Si negaras mi presencia en tu vida Bastaría con abrazar que conversar Tanta vida yo pedí Que por fuerza llevas día Sabor a ti No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo caridad De mi vida Sabor a ti If I prove how much I love you with each kiss When you cross your heart and promise this That it's important just the thrill That you love me and you will Be true to me I will give you all my love And hear it now If you only make a solemn vow That you mean the things you say Please refer in every way Please refer in every way Be true to me I'm so helpless when you touch 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 me ¡Vinero a los chacos! ¡Vinero a los chacos! ¡Vinero a los chacos! ¡Vinero a los chacos! ¡Vinero a los chacos!